Música Esto es una alianza entre París y el municipio de Santiago para llevar a cabo este mega evento en cuanto hay que agradecer a París que traiga a Chile un espectáculo de categoría mundial que se ve básicamente en Nueva York y en otros grandes lugares del mundo y que hoy día llega a Chile para marcar un hito navideño en este bicentenario y que esperamos se quede por siempre en Chile Música Es un evento completamente familiar, gratuito en donde más de 60 atracciones desfilarán por la Alameda partiendo desde La Moneda y terminando en Plaza Italia podremos ver carros alegóricos, bandas de música y lo más esperado por los niños los globos de helio gigante de más de 15 metros de altura con la forma de los personajes favoritos de los niños y lo más esperado por los niños y lo más esperado por los niños Están súper lindos, súper lindos, súper lindos, bonitos, hermosos para que vengan todos los niños Creo que es una buena forma de poder comenzar la Navidad este año ¿Cuál es la que más te gusta? Esa es la que más te gusta Música Like a heart that is oh so true Just call on me and I'll send you to love With love from me to you I got everything that you want Like a heart that is oh so true Just call on me and I'll send you to love With love from me to you